Aries, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate que a ti te espera una buena semana, pero... Pues los arianos esta semana se van a andar un poquito romanticones. Hay que tener cuidado de no enamorarnos de una persona que idealizamos. De preferencia, mis angelitos, se me alejan de amores de internet, se me alejan de personas que no conocen, mis ángeles. No vaya a ser que me le pongan cualidades a algunas personas que no las tienen y terminen por ahí estrellándose. Sobre todo los arianos casados, mucho cuidado, mis angelitos, porque ese corazoncito podría verse abatido por alguna flecha que me les lance a algún compañero de trabajo o compañera. Hay que tener mucho cuidado porque lo único que me les van a traer son problemas, mis angelitos. Acuérdense que el trabajo y el amor no son cosas que se mezclen. Todo lo contrario, hay que mantenerlos muy aparte si es que queremos llevar la fiesta en paz. Y sobre todo los solteros que no tengan muchas ganas de enamorarse, nos alejamos de ese tipo de cosas, mis ángeles, porque si se me llegan a enamorar, pues el resultado no va a ser del todo bueno. De hecho esta semana, mis angelitos, no va a ser una semana muy buena para el amor. Por eso para los solteros no les estoy diciendo nada. Va más bien orientada a lo profesional. Algunos signos van a andar más alterados que otros, pero en cuestión de amores ni se crean que va a ser muy bueno porque podamos estar idealizando. Así es de que tranquilos, mis angelitos, en todo lo que sea referente al amor. Y bueno, los casados. Los casados esta semana hay que estar muy pendientes de que escucharon lo que escucharon, de que vieron lo que vieron y que entendieron lo que entendieron. Porque van a estar tomando a mal todo lo que me les diga su pareja. Hay que tener cuidado con esto, mis angelitos, porque son problemas innecesarios. Además de que los arianos esta semana van a andar discutiendo de todo. Y ojo, eh, la semana es buena. Son ustedes, mis ángeles. Son ustedes que van a andar con el ánimo por ahí un poquito alterado. Vamos a tener cuidado, mis ángeles, porque esto me les va a pegar sobre todo a los casados. No discutan, mis ángeles. Si me les dicen, ay, mira qué lindo cielo azul. Sí, sí es azul. No vayan a salir con que, ay, ¿cuál azul? Yo lo veo como entre lila y amarillo. No, mi amor, es azul. No, 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 no. No es azul. Es como amarillo azul. Además ya ni es de mañana. Es ya el atardecer, pero mi amor son las 10 de la mañana. Y ahí está, Aries, alegue y alegue y alegue. Eso hay que evitarlo, mis ángeles, porque pueden, eh, ese tipo de situaciones puede desembocar en verdaderos problemas. Y pues no creo que los necesiten. Y antes de que me adelante más con esto. Me van a estar escuchando que tengo algunos errorcitos porque todavía no aprendo bien el asunto de la cámara. Y les recuerdo, mis ángeles, que fue como cuando pasé de loquendo al micrófono. Ahorita ya estamos pasando del micrófono a la cámara. Y pues ni hablar. Cometo errores para que no me den mi buena tijeriada. Pero bueno, mis ángeles. Entonces quedamos en que los casados van a tratar de cuidar el cómo le hablan a la pareja para evitar verdaderas batallas campales que no necesitan, mis ángeles. Por otro lado, también para los casados hay que cumplir con sus obligaciones para que nadie me les diga nada. La energía de la semana va mucho de esto para los 12 signos, eh. Solamente que a algunos me les va a afectar más que a otros. Esta semana, pues si a alguien no le gusta que le digan qué hacer, cómo hacer las cosas, que... Pues simple y sencillamente nadie le recuerde nada. Solito haga sus cosas para que nadie me le tenga que decir nada. Porque de otra manera se van a estar dando los problemas con la pareja. Pero si día con día, y hora tras hora, y la recomendación que siempre les hago, mis ángeles. Esta semana no te me vayas a dormir enojado con tu pareja o enojada, porque los voy a estar vigilando. Que no se te vaya a ocurrir, porque por ahí te voy a salir a darte un jalón de orejas. Hay que portarnos bonito con la pareja. Si nos enojamos, mira, buenas noches, mi amor, no quiero estar peleado. Y antes de salir de casa en la mañana, no te me vayas sin una bendición. No te me vayas sin un beso. Porque la manera en como salimos de nuestra casa es la que muchas veces nos determina el día. Así es de que esta semana la tarea de Aries es tratar bien a su pareja y conseguir que me lo abracen, que me lo besan y que me le digan que me le quieren todos los días para que se me le induce un poquito el carácter. Ah, ya sé que me estoy comiendo las palabras, es pánico escénico, pero ahorita se me quita. Y bueno, mis angelitos, en el trabajo. Bueno, en el trabajo va a ser una muy buena semana. Tus compañeros te van a estar ayudando bastante. Te van a facilitar muchas de las tareas. Te vas a sentir muy apoyado y hasta te puedo decir que vas a recuperar ese terreno que habías perdido porque te estuviste distrayendo, porque no estabas muy concentrado. Como de costumbre, Aries vuelve a brillar y Aries vuelve a ser el líder. Es una semana en la que vas a tener una segunda oportunidad para muchas cosas que a lo mejor te quedaron pendientes o que de repente pensaste que ya nos iban a dar. Pues, ¿qué crees? Que esta semana se puede revivir más de una. Y qué bueno, porque tú como que necesitas empezar a respirar éxito otra vez para que te cambie el humor y para que te vuelvas a sentir seguro. Va a haber algunas oportunidades que van a aparecer en el camino. Hay que revisarlas muy bien, no tomarlas porque, no sé, dices tú, es que pues me la voy a jugar. No, esta semana no es para jugárnosla en nada. Cada oportunidad que te llegue, analízala muy bien. Y sobre todo, mi ángel, esta semana no me desperdicies los días. No me dejes pendientes, trata de arreglar lo más que puedas durante el día y no te lleves los problemas a casa. La semana de trabajo va a ser realmente buena. Si tienes algunos contratos por ahí que se te quedaron atascados porque no pudiste sacarlos, esta semana hay que desempolvarlos y hay que tratar de sacarlos. Si hay clientes difíciles con los que no has podido hablar porque se te ha complicado, esta semana tal vez te den esas citas. Y sobre todo, mis ángeles, esta semana ya, no sé, jueves o viernes, te vas a sentir muy bien nuevamente. Pero vamos a tener que estar cuidando el genio, ¿eh? En el trabajo, sobre todo, para que no vayas a tener problemas. En cuanto a tus proyectos, aquí te voy a dar un mal consejo. No cantes sus proyectos hasta que no los tenga listos para evitar que te vayan a robar las ideas y después, pues ya sabes, la típica, a saludar con sombrero ajeno. Uy, sí, a mí se me ocurrió, oye, pero era mi proyecto. ¿Cierto? ¿O sí? ¿Me lo dijiste? Ay, no, no me acuerdo. Y ahí se quedó Aries. ¿Por qué? Por andar hablando antes de tiempo. Hay que cuidarnos un poquito de los compañeros. No hay que confiar, sobre todo, en cuestión de proyectos. Por otro lado, mis ángeles, no, bueno, mis ángeles, después te roban las ideas y luego te andas quejando. En boquitas cerradas no entran moscas esta semana. Todo lo que sean buenas ideas, guárdatelas. Ya cuando las tengas hechas o que ya las hayas platicado con tu jefe, pues ok, ya se las contarás a los compañeritos, pero antes de eso, calladito, te ves más bonito. Por otro lado, mis angelitos, el tema de la gente comunicativa, eso es otro que vamos a tener esta semana. Aléjense, por favor, de Radiopasillo, esas personas que andan hablando mal de todo el mundo. No escuches. Yo tengo una regla muy clara en todas mis relaciones. Yo cuando conozco a alguien, mis ángeles, lo escucho hablar. Y los dejo que hablen, que digan, etc. Y dependiendo de lo que yo oiga de esa persona, es como yo puedo estar segura que esa persona va a hablar de mí el día de mañana. Así es de que nunca se confíen de una persona que habla mal de todo el mundo. Por otro lado, si quieres hacer amistad con una persona que te interese realmente, pues hay que dejarle ver un poquito el cómo eres y quién eres. Si la persona te busca, hombre, qué bueno. Si la persona se aleja o no te habla, pues hombre, qué bueno, porque te estás quitando de encima a una persona que no te va a aceptar tal y como tú eres. Y aries, digamos que es un poquito voluble, es muy frontal, les gustan las personas que son de una sola pieza, no les gusta la hipocresía. Así es de que, mira, pues no te me arriesgues. Soy esto, si te gusta, ok, y si no, sigue tu camino. Pero no hagas experimentos, ¿eh, Aries? Vamos a ver ese tema también. Y por otro lado, mis angelitos, si hay cosas con las que no están satisfechas dentro de su trabajo, también hay que hablarlos. La semana es muy buena para comunicarnos, para expresar esas cosas que generalmente no comentamos para evitar problemas. Bueno, esta semana se te va a escuchar. Así es de que si te gusta algo o no te gusta, es buena semana para comentarlo. Por supuesto, ¿eh? Con modos, nada de alterarnos. Y ya por último, mis angelitos, con la familia, con la pareja, con los amigos, si se me equivocan, no se hagan los interesantes ni se me pongan tercos. Si se me equivocan en algo, hay que aceptarlo, mis angelitos, porque eso habla muy bien de ustedes. No se me pongan de que yo nunca pierdo y yo nunca hago nada mal y yo soy perfecto, porque tú sabes que no es así. Y eso generalmente me detrae muchos enemigos a Aries, sobre todo en casa, con la familia. Entonces, esta semana, si te equivocas, hay que aceptarlo y no te me compliques ni te pongas a discutir. Te vas a facilitar bastante la semana. Otra cosa importante, no te me desgastes tampoco tratando de entender a la familia. Mis ángeles, yo aquí también lo he dicho muchas veces, cuando amamos a alguien, cuando queremos a alguien, lo aceptamos en paquete, con lo bueno y con lo malo. ¿Por qué? Porque la gente no cambia. Y si nosotros no somos capaces de aceptar a una persona tal y como es, mis ángeles, pues quiere decir que esa persona está sobrando en nuestra vida. Así que ojo con eso, si son familiares, hay que tener paciencia y entender que, miren, mis ángeles, ni los dedos de la mano son iguales. Así es de que no podemos esperar que la familia piense y actúe igual que nosotros. si vemos que los problemas pues son muy difíciles, si no podemos reconciliarnos con algunos miembros, pues hay que alejarnos, mis ángeles, pero hay que evitar el sufrimiento para nosotros y para la gente a la que nosotros estamos tratando mal porque no nos cae. Pero bueno, mis ángeles, tómense la semana con calma. Es una muy buena semana sobre todo para que socialicen. Ay, ya sé, el bicho, el bicho. Sí, ya sé que no pueden salir a cualquier lugar, pero como sí les digo, yo siempre aquí, mis ángeles, si pueden salir a lugares al aire libre, no se los impide absolutamente nadie. Traten, mis ángelitos, de salir un poquito, a caminar, de platicar, vayan a cafés que estén al aire libre, cuidando la distancia. Pueden salir también con sus amigos, a charlar, se ponen su cubrebocas si no pasa nada. Eso también es importante para los arianos, mis ángeles. Yo sé que el tema del bicho a todos nos tiene hartos. Yo sé que de mi parte el tema del cubrebocas también ya los tengo hartos, mis ángeles, pero ustedes son muy tercos. Hacen lo que quieren porque pueden y porque se les da la gana. Pero si ustedes ven países que ya están todo el mundo vacunados y de repente me los vuelven a confinar, no es el momento para hacer lo que se les dé la gana. Yo hoy hablaba con un amiguito de España que me decía que también él siente que ya no tardan en volverlos a confinar. ¿Por qué? Porque la gente no se cuida porque creen que el estar vacunados ya es suficiente y no, mis ángeles, la vacuna nos ayuda a no morirnos, a no necesitar el oxígeno, a que si nos enfermamos no sea más leve, pero de ninguna manera estamos agarrando una inmunidad para no enfermarnos. Vamos a cuidarnos, mis angelitos, y los arianos yo sé que son más cerquitos. Si salen con sus amigos por favor hay que llevarnos nuestro cubrebocas. Hay gente que yo veo que sí, ese mismo en el que ustedes están pensando, que ven que la persona trae cubrebocas y ellos andan sin cubrebocas, eso es una grosería. Si una persona trae un cubrebocas es que se está cuidando y también nosotros hay que ponernos el cubrebocas, mis ángeles. Se los digo no solo porque ustedes no se lo pongan, porque hay muchos aries, yo tengo uno ahorita en casa y tengo otro fuera de mi país que se lo ponen católicamente y más bien tienen problemas porque no se lo pone la gente y se enojan porque les hablan cerquita y oye, ten respeto, se los digo por eso también, mis ángeles. Hay que platicar con la gente y no nada más enojarnos. Lo que yo les acabo de decir hay algo se brincó aquí. Bueno, lo que yo les acabo de decir ustedes, ustedes también se los pueden decir a las personas sin ningún problema, pero bueno, mis angelitos, hay que tomarnos las cosas con calma esta semana, hay que tratar de socializar un poquito, me les va a hacer mucho bien para que no anden tensos. Ya saben, nada de andar de ojo alegre los casados y los solteros y los casados ambos, nada de andar coqueteando en el trabajo porque las cosas salen mal. No hay que revolver nuestra vida sentimental con la laboral porque esas cosas, mis ángeles, siempre terminan por causarnos problemas, ¿de acuerdo? Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me voy a quedar con ustedes con este video. Una disculpa por los errores, ya se la saben, estamos practicando, va a ser como con el micrófono, va a llegar el momento en que la cámara va a ser muy amiga mía, pero ahorita todavía se me resiste, todavía me dice no, no me interesa hablar contigo, pero ni modo, mis ángeles, se va a tener que acostumbrar a mí y yo a ella. Mis angelitos, les deseo una semana muy feliz, una semana llena de alegrías y bendiciones, hay que tomarnos las cosas con calma, hay que ir con la corriente, mis angelitos, algo le moví aquí, no sé qué le moví, pero creo que se va a brincar un poquito el video, bueno, ahí me disculpan, estoy tratando de que estemos más cerquitas, mis ángeles, porque el audio pues es una cosa, aquí como que nos sentimos más cerquitas y creo yo que es mejor, nos va a costar trabajo, pero pues me voy a acostumbrar igual que con el micrófono, bueno, les decía que lo que yo les digo aquí es con el objeto de que ustedes también se los digan a sus amiguitos de buena manera, oye, el que ya estés vacunado no quiere decir que no te puedas contagiar y que no me puedas contagiar a mí, únicamente te va a evitar que te pongan oxígeno, pero el riesgo sigue, no permitan, mis angelitos, que pues en un ratito se me pongan de mal humor y se me les echa a perder el día, hay que aprender a platicar sin enojarnos, pero bueno, mis angelitos, ya se la saben, si les gustó el video, mis angelitos, regálenme un like, ¿cómo que no les gustó? ¿cómo que los regañé? pues de eso se tratan estos videos, de regañarlos, para que piensen, son buenos, mis angelitos, a los arianos no les gusta que les digan nada, aquí el regaño es gratis y de pilón les sirva, aparte, pues miren, ¿qué les voy a decir yo, mis angelitos? si no les sirve, tampoco les hace daño, igual que la oración, que por cierto, se van al video del intro para que me hagan la oración, al final del video está, es bueno, mis ángeles, para que tengan una buena semana, hay que darle de comer al espíritu, no nada más a la pancita, mis angelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video, ya se la saben, regálenme un like, compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas y bueno, que no se les olvide suscribirse a mi canal porque aquí yo les doy un jalón de orejas gratis, totalmente gratis, mis ángeles, y ustedes solitos vienen por él, bendiciones, pórtense muy bonito, de verdad, espero que tengan una semana genial y pórtense bien, los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo, y pues si riders te引 Method un choco lo que nos va a球 se les da bien, y seguro